El tiempo, ese periodo acotado durante el que tenemos que realizar nuestras acciones. El tiempo avanza de manera inexorable y no hay nada que podamos hacer para que se desarrolle más lento o más rápido. El tiempo. Hablamos de ganarlo, perderlo, ahorrarlo, pero lo cierto es que ni siquiera podemos guardar un poco para el futuro. Solo podemos planificarlo, administrarlo, en definitiva gestionarlo para que realicemos todas nuestras actividades, tanto académicas y profesionales como personales. ¿A veces no tienes la sensación de que no haces nada pero estás siempre ocupado? ¿De que no cumples con lo que tenías programado? ¿De que no llegas a realizar todo lo que te has propuesto? Por eso es necesario gestionar y planificar el tiempo, competencia que adquirirás a lo largo de tus estudios en la Universitat Politècnica de València. ¿Qué implica esta planificación? Cuando podamos, hacemos los aires de limón, hacemos un suelo de limón, hay que hacer un alioli, me encargo yo de la alioli. Joder, yo qué he hecho. Menos discutir y más correr. He echado cinco minutos ahí en el vapor, como va a estar bien. Tenéis que cocinar tres patos cada uno. Lo haréis en tres intervalos de tiempo. No solo decidir cuánto tiempo vas a dedicar a asistir a clase, a estudiar, a trabajar en grupo, a preparar los ejercicios que se te asignan, a divertirte, al deporte, sino también no despilfarrar el tiempo entre actividades que no permiten alcanzar tus objetivos. Bueno, pues yo creo que hay que tener una buena planificación del tiempo en lo que viene siendo nuestra vida real, porque aparte de venir a la universidad, hacemos actividades transconales, en mi caso, por ejemplo, hago baile, y después siempre tenemos una vida aparte de la universidad. Entonces, es importante planificarse para llegar a los exámenes, hacer los trabajos, porque estamos hasta arriba de trabajos. Y la competencia de gestión y planificación del tiempo, la verdad es que también te da como pequeñas ayudas de cómo gestionar el tiempo en tu vida diaria. ¿Cómo vas a adquirir esta competencia? La adquirirás en tus asignaturas, a través de las diferentes actividades programadas por tus profesores, tanto para adentro como fuera del aula. El primer día que llegamos a la universidad y nos decíamos que en química teníamos la competencia transversal de planificación del tiempo, decíamos, bueno, ¿esto de qué va realmente? Y no nos lo han explicado ninguna vez, directamente nos decían, no, tenéis que hacer como un diagrama de flujo en el que vais a poner cómo gestionar la práctica del laboratorio, los distintos componentes que vamos a usar. Entonces, dijimos, bueno, pues es como una actividad más. Y resulta que eso forma parte de la planificación del tiempo y la verdad es que te das cuenta que después en el laboratorio ese pequeño diagrama de flujo te ayuda a que todo vaya como más fluido. Entonces, está bastante bien. ¿Cómo sabrás que has alcanzado la competencia? A través de la evaluación de las diferentes actividades conocerás el grado de adquisición de la competencia. Para facilitar esta evaluación, los profesores utilizarán instrumentos de evaluación sencillos como listas de control, rúbricas... Al final conseguirás planificar adecuadamente tu tiempo y despegar hacia tu futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.